Máximo común divisor Imagina por un momento una jirafa que desea llegar a un árbol. Si la jirafa es observadora, primero ubicará el árbol y luego buscará el camino más corto para llegar a él. Pero si no tiene mucho cuidado en observar dónde está el árbol, podría empezar a caminar y divagar de un lugar a otro hasta llegar al mismo árbol. Algo similar puede ocurrir cuando intentamos calcular el máximo común divisor. En algunos ejercicios se puede llegar directamente al resultado sin realizar ninguna operación. Por ejemplo, se pide hallar el máximo común divisor de 3, 7 y 36. Si somos observadores, notaremos que 3 y 7 son números primos. Cuando existen dos números primos entre los números que estamos analizando para hallar el máximo común divisor, el máximo común divisor es igual a 1, siempre que existan dos o más números primos entre los números que se están analizando. Por supuesto, el alumno debe conocer los números primos. Así que una buena recomendación es aprenderse de memoria algunos números primos. Aquí en la pantalla se observan algunos números primos, que será bueno que el alumno se aprenda de memoria para que de esa manera pueda hallar el máximo común divisor en estas situaciones sin necesidad de realizar ninguna operación adicional. Veamos otro ejemplo. Hallar el máximo común divisor de 12, 6 y 42. En este ejercicio no existe ningún número primos, pero puede encontrarse la solución rápidamente siguiendo este procedimiento. Primero se escoge el menor de los números. Luego se verifica si a partir de este número multiplicado por otro número se puede llegar a 12 y 42. Tenemos que saber la tabla de multiplicar. Ahora, podemos recordar que 6 por 2 es 12 y 6 por 7 es 42. Por lo tanto, el máximo común divisor es 6. Veamos otro ejemplo. Hallar el máximo común divisor de 15, 21 y 3. Entonces se escoge el menor de dichos números y luego hay que pensar. ¿Qué número multiplicado por 3 es igual a 15? La respuesta es 5. 5 por 3, 15. ¿Qué número multiplicado por 3 es igual a 21? La respuesta es 7. 7 por 3 es 21. Como existen números que multiplicados por 3 den 15 y 21, entonces el máximo común divisor es 3. El máximo común divisor es 7, 14 y 23. Obsérvese que 7 es un número primo y 23 también es un número primo. Por lo tanto, el máximo común divisor de un conjunto de números donde existen dos números primos es igual a 1. Así, se halla el máximo común divisor en algunas ocasiones sin necesidad de realizar muchas operaciones. No te guardes esta información solo para ti. Compártela con tus amigos, tus compañeros y tus alumnos. Deja tu comentario para que sepamos qué te parece este video, qué podemos mejorar o si tienes alguna consulta. Califique el video. Indica si te gustó o no te gustó. Ahora te toca practicar. Hallar el máximo común divisor de los siguientes números que se observan en la pantalla. Aquí están los resultados. Gracias. 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 Gracias.